Tienen que mirar mi verde donde salí Marihuanos concentrados pisando monte quinco Y represento mi cuadra y todo lo que aprendí No cualquiera viene a rifársela aquí Sigo nocivo todavía estoy confundido He aprendido porque he cajido Lo he merecido, bien buscado faro Lo has hecho con un gran descaro El éxito sale muy caro y se quita con un disparo Varo, se necesita pa' seguir sobre la pista El alpinista no ve las imágenes Y no le suma una pizca de esfuerzo al verso Lo saco del seso, pienso que esto influye en esto Expreso pensamientos de otro universo En lo más alto nos miramos, yo y mis homies Del puto mapa queremos salir Dejé mis barras con dolor en cada vir Tuve noción vagando en el segun Lo que representan lo llevas al ataúd Y no veo a nadie acá afuera en la luz Tengo que salir a disfrutar el hood El hood Segun Lo que representan lo llevas al ataúd Y no veo a nadie acá afuera en la luz Tengo que salir a disfrutar el hood Mi moto es dar el golpe de repente Los espectadores esperando a que les cuente lo que hice reciente Fumar como si lo hubiera autorizado el presidente Las morras para verme se bajan los lentes Estoy más enfocado que la can de tu filmmaker Preséntame algo más decente Estoy abriendo house en los eventos Para mí no es importante nena Puedes ir con rappers más comunes y corrientes Nadie como yo te lo va a decir Así somos en Nuevo León cabrón Uno se tira la misión El otro puesto pa' la acción Ahora ya sabes la razón Uno de estos días te lo van a decir Cuántas veces salves en el mic Cuántas cosas que decir Que me lo siga que algún día voy a morir aquí NL Guanajuato for real Según Lo que representan lo llevas al ataúd Y no veo a nadie acá afuera en la luz Tengo que salir a disfrutar el hood El hood Según Lo que representan lo llevas al ataúd Y no veo a nadie acá afuera en la luz Tengo que salir a disfrutar el hood 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 El hood